Hola amigos, bienvenidos a Paranduleando con el Gordo en los 107.1 FM, Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar Canas Premio y hacemos tu parodia. 30 minutos de alegría y ocurrencias. Ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Con el gordo, con el gordo, con el flaco, con el gordo y con el flaco que soy yo. Que seguimos aquí la magodeando, llegamos de arrebato. Vamos a decirles cómo ve esta vaina del campeonato de fútbol. Vamos a decirles cómo os diga el campeonato. La liga logró empatar, Heredia logró ganar. La liga logró empatar, Heredia logró ganar. Cómo que la cosa se tuene, no me digan vago. Pero yo me di cuenta de que si perdió Cartago, que perdió Cartago, que perdió Cartaguito. Y ahora sí se metió a un problemita. Cómo vas a creer, cómo no ganaron. Se siguen alejando y de toda esta bronca, Heredia salió ganando. Porque se lo voy a decir con toda sinceridad. No siguen avanzando, no siguen avanzando. Ni Cartago ni la universidad, no siguen avanzando. Ni Cartago ni la universidad. No me digan nada, no pregunten ni digan. Porque la U sí que se le paró a la liga. Porque la U sí que se le paró a la liga. Pero no me digan que yo voy deprisa. Lo que no se esperaba es que perdiera el Zapriza. Lo que no se esperaba es que perdiera el Zapriza. Oigan. Pero cómo no van a perder si pierden los malos y los mejores. Cómo no van a perder si pierden los malos y los mejores. Pero el campeonato estuvo bien plagado de muchos errores. Y él estuvo plagado de muchos errores. Pero el Zapriza sigue sufriendo y no le armó la algarabilla. Tiene problema, tiene problema en la portería. Tiene problema en la portería. Pero no me lo digan. Ni me va a preguntar. Porque la liga sigue en primer lugar. Porque la liga sigue en primer lugar. Yo miré la entrevista donde Justin Campos salió enojado. No me lo pregunten. Se molestó porque el árbitro no le ha ayudado. Yo miré la entrevista donde Justin salió enojado. Y salió molesto porque el árbitro no le ha ayudado. Que salió molesto. Y puso un pretexto. Yo no sé qué le pasa porque Justin salió molesto. Y yo me di cuenta y un pajarito me contó. Que Justin se puso molesto porque el árbitro no le ayudó. Se puso molesto porque el árbitro no le ayudó. Porque tan acostumbrado. Yo se lo digo de calladito. Que cuando ellos van perdiendo. Les regalan un penalito. Que cuando ellos van perdiendo. Les regalan un penalito. Me van a disculpar toditos los morados. Esto es cierto, yo no lo he inventado. Como le digo, como la lora. Y esta vez no se activó la sapriora. Van anduleando con el gordo. Así es, estamos aquí en los 107.1 Radio Actual. Gracias al Pingo Multicolor. Gracias a la Casa del Fútbolín. También gracias a la gente linda de Óptica Económica. Un consejo a tiempo. Una solución temprana. Bueno mis amigos, de verdad un abrazo a todos. Vamos a tenerle un excelente premio. 10.000 colones en efectivo al primer taxista. Oiga, al primer taxista que nos diga. Que venga aquí y nos diga cómo se llamaba la pieza. La primera pieza que pusimos del señor Germain. Algo así como el tractor amarillo. Yo no sé. ¿Vos sabes eso? ¿Vos sabes eso? ¿Qué es lo que era el ternero amarillo? Si no, el taxista que venga aquí y diga la pieza del Germain. Algo así como el tractor amarillo. Recordémosle a la gente. Ponlele un pedacito. Ponlele un pedacito. Recordale a nuestros taxistas dónde está ubicada la radio. La radio. La radio está ubicada aquí en Barrio Aranjuez. Barrio Aranjuez. 600 metros oeste de Costello. ¿Verdad? Así es. Y diga la dirección suya. Corrita, corrita. Corrita, ¿cuál es la dirección suya? La que nosotros manejamos aquí, mi llamado Gordito y amigos oyentes, es de la esquina de la Antigua Emergencias del Hospital Calderón Guardia. Son 100 metros hacia el norte y 50 metros al oeste. Y otra cosa, por si no saben esa, pueden saber esta. ¿Cuál es? ¿Quién está promoviendo una bachata? ¿Cuál es el grupo que está promoviendo una bachata? Póngalo. Póngame a Willy Granados. Pero qué fácil. Y hace el grupazo. ¿Usted sabe cómo se llama ese grupo? No, no, ni idea. Un grupo que siempre le cantó al amor. Gaviota. No voy a como... Para que usted venga, mi amigo taxista, aquí están los 10 rojos. Pero así fácil se la pusiste. Así es fácil, papi. La Fuerza Roja la vamos a chinear todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre.